Inseparables Para siempre El briso resplandece Todo cambia en un instante Y no quiero a nadie más Y no quiero a nadie más Nadie más me da sentido Nadie más me ama así Eres al que yo persigo Nada como estar contigo Encontré la vida en ti Eres solo lo que pido Incomparable Lo que en ti ayer Revives todo Y hay futuro en ti Tu gloria para siempre Inseparables Todo cambia en un instante Y no quiero a nadie más Y no quiero a nadie más Nadie más me da sentido Nadie más me ama así Eres al que yo persigo Oh, 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 oh Nada como estar contigo Encontré la vida en ti Eres solo lo que pido Oh, 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 oh Nadie más me da sentido Nadie más me ama así Eres a quien yo persigo Oh, 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 oh Nada como estar contigo Encontré la vida en ti Eres solo lo que pido Oh, 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 oh No quiero a nadie más Oh, 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 oh No quiero a nadie más No quiero a nadie más Oh, 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 oh Nadie más me da sentido, nadie más me ama así Eres a quien yo persigo La verdad no es estar contigo, encontré la vida en ti Eres todo lo que pido Nadie más me da sentido, nadie más me ama así Eres a quien yo persigo No quiero nadie más La verdad no es estar contigo, encontré la vida en ti Eres todo lo que pido Y no quiero nadie más